Tienes características que pocos conocen. Como mujer, a veces sientes que no te entienden. Felizmente existe la devoción matutina para damas. Porque no hay nada oculto para aquel que te creó. ¡Bienvenida! Hola, hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Yo les cuento que estoy feliz porque el día de ayer pude leer sus comentarios, sus saludos, sus peticiones de oración. Así que muchas gracias a todos aquellos que participaron el día de ayer. Hoy la meditación trae por título, Un viaje super expreso, Juan 6.19. Habrían remado unos 5 o 6 kilómetros cuando vieron a Jesús que caminaba sobre el lago y se acercaba a la barca. Les entró mucho miedo. Juan incluye un milagro extra que los demás evangelios no presentan en esta historia. La rapidez con que llegaron a la orilla cuando Jesús entró en la barca. Esto lo encuentras en Juan 6.21. Jesús pidió a sus discípulos que fueran a Bethsaida, pero ellos se dirigieron a Capernaum. Cuando desembarcaron con Jesús, llegaron a Genezaret. Esto lo puedes confirmar en Mateo 14.34. Bethsaida estaba en la parte noreste del lago. Capernaum está entre Genezaret y Bethsaida. Y Genezaret está ubicada hacia el oeste. Dios tiene un Bethsaida para ti, un norte en el mapa de tu destino. Tus miedos o dudas te desvían y terminas el viaje en lugares no planeados. Cuando las tormentas de la vida desvíen tu rumbo, invita a Jesús a tu barco, porque siempre tendrás una mejor alternativa. Los discípulos habían avanzado solo cinco o seis kilómetros, es decir, unas tres millas, después de remar entre seis y nueve largas horas en la oscuridad y entre la furia de las olas. Jesús los alcanzó caminando sobre las tormentosas olas y les dijo, La actitud de los discípulos cambió. El miedo y el enojo inicial se habían esfumado y estaban dispuestos a recibirlo. Cuando te empeñas en hacer tu voluntad, Jesús respeta tu independencia hasta que extrañes su presencia. Pero si se lo pides, te abre un camino expreso en medio de cualquier tormenta. Jesús entró en la barca y enseguida llegaron a Genezaret. El tiempo desperdiciado luchando con las olas mortales fue redimido. En el deseado de todas las gentes, en la página 346 dice, La noche de horror fue sucedida por la luz del alba. Los discípulos y otros que estaban a bordo se postraron a los pies de Jesús con corazones agradecidos diciendo, Verdaderamente eres hijo de Dios. Inviertes demasiado tiempo siguiendo tus propios planes, tratando de llegar por tus propias fuerzas. Solo logras remar en el mismo lugar sin resultados. Y te frustras. Jesús aparece en circunstancias inimaginables y en instantes tu rumbo mejora. Quizá no conforme al destino planeado por ti, sino al elegido por Jesús y seguramente mejor. Todos los obstáculos que te frustran serán superados y llegarás a puerto seguro. Aunque la noche sea oscura y las olas parezcan destruir tu embarcación, ¡anímate! Jesús va contigo. Por larga que sea la noche, la mañana vendrá. Tus miedos se convertirán en asombro y deleite. ¿Lo ves? ¿Te das cuenta? Tu Creador tiene el manual perfecto de tu estructura femenina. La devoción matutina para damas vuelve mañana. Gracias a Canaan Seventh-day Adventist Church and DR Ministries.